Conoce los mejores lugares de México. Riviera Maya, los mejores paisajes, historias que te van a encantar. Con Jenis Cordamaglia te llevará a la aventura. Atrévete. Natural. Sensual. Sexy. Intrépida. Divertida. Aventurera. Mágica. Jenis Cordamaglia en A Todo México. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jenny y los invito a ver nuestro nuevo programa A Todo México. Aquí, por Miami TV.